hola amigos de modo deporte este sería el once titular que mandaría gustavo quintero santo y gins por la fecha 17 del campeonato vexson 2023 con cortes en el arco rojas gonzález saldibe y winberg serán los cuatros de fondo en el mediocampo arrancaría pizarro gil y pavés y en el ataque estaría thompson pizarro y castillo por su lado el equipo del técnico pablo de munner comenzaría con gonzález en el arco torrealba fuentes y taller conformarían la línea defensiva en el medio sector estaría días moreira fernández moya y ormazabal y en el ataque tendríamos a belmar y castro este partido se desarrollará en el estadio monumental este 15 de julio a las 12 y 30 de la tarde hora de chile cabe resaltar que en la tabla de posiciones colocó los encuentra en el puesto número 8 con 23 puntos mientras que origen se encuentra en el puesto número 10 con 20 unidades si te gustó el vídeo apóyame con un pulgar arriba suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis y nos vemos en un próximo vídeo